Yo creo que en los últimos años estamos viendo una liga quizá más igualada, tanto por arriba como por abajo, como en las plazas europeas, con sorpresas, pero creo que eso habla de la igualdad actual del fútbol español. Y luego cuando equipos españoles salen a Europa ven y demuestran que el nivel es muy alto, por eso cada día es más complicado ganar partidos, cada día se hace más difícil ver una liga como las de antes, donde siempre están los mismos arriba, los mismos abajo. Es lo bonito de ahora, la competitividad, la igualdad y creo que lo que nosotros tenemos que fijarnos es ser regulares. Si somos regulares creo que al final conseguiremos el objetivo, hasta donde podamos llegar, hasta donde nos propongamos. Creo que nos tenemos que proponer la máxima ambición, pero con los pies en el suelo, con humildad. Si algo hemos demostrado es que hemos respetado a todo tipo de rivales, tanto en liga como en Europa y a partir de ahí pues obviamente mostrar nuestras armas, que creo que las tenemos y nuestra ilusión por llegar lo más lejos posible.